Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros asambleístas. Quisiera referirme a algo que nos dijo, que nos acaba de decir el asambleísta que acaba de tomar la palabra de que nosotros, si realmente tuviéramos contacto con la realidad, pudiéramos decirle otra situación. Pues déjeme decirle, señora asambleísta Ordoñez, que los que nosotros, los que salimos al territorio, los que tenemos el contacto con los agricultores, con la gente que nos dio de comer en la pandemia, con aquellos que en ese momento están luchando por sobrevivir, por los que salen a las calles a reclamar el precio que usted dice que así no funciona, pues los que nosotros, los que tenemos el contacto con ellos, sabemos de que la realidad es otra, no lo que usted dice. Que aquí no se trata de defender un gobierno, por supuesto que no estamos tratando de defender un gobierno, lo que queremos es que la ministra de Agricultura haga y cumpla lo que realmente se ha comprometido con el pueblo ecuatoriano, porque por eso es una ministra. Para que atiende las necesidades de todo el agro de nuestro país, que en este momento está pasando la peor crisis de la historia. Obviamente una herencia de cuatro años del peor gobierno que tuvimos aquí. Que se enfrente la realidad, obviamente que tenemos que enfrentar la realidad, este colega asambleísta, porque vivimos a diario las llamadas, las llamadas de auxilio de nuestros compañeros agricultores que necesitan ayuda urgente, porque los recursos que ellos tienen, que obviamente todavía están esperando, la promesa de campaña del señor Lazo indicando que les iban a dar el 1% de los créditos de 30 años, todavía no se cumple. Yo ya estuve revisando la prensa, le han consultado a la ministra y la ministra todavía dice que se está canalizando porque el presidente del banco, ahora lo que se vuelve a llamar Banco Nacional en el momento, todavía no se termina de enterar de cómo van a solucionar el problema o la promesa de campaña que hicieron hace algunos meses. Pues si hablamos de vacunación, pues es algo que tiene que hacerlo porque todos los gobiernos del mundo tienen que vacunar a su gente para poder tener una reactivación económica, aparte de que ya es un plan que viene del gobierno de Moreno, entonces obviamente tienen que vacunarse a todos los ecuatorianos para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Si bien es cierto, siempre hablamos de que en Ecuador tenemos una deuda pendiente con todos los agricultores y vuelvo y lo ratifico. Pero sin embargo, en la época de la Revolución Ciudadana no teníamos este tipo de problemas, no teníamos salidas a las calles, no teníamos quemas de llantas, que por cierto no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo y me pongo de lado de los agricultores de nuestros campesinos. Como ya dijo un compañero asambleísta anteriormente, madrugan a las 5 de la mañana, se endeudan con el chulco porque no tienen recursos, obviamente tienen que comer a sus familias y para variar, le da de comer a todos los ecuatorianos, no tienen que comer a todos los ecuatorianos. 3 millones, según algunos estudios, aunque en particular considero que sumando trabajadores directos más indirectos, esa cifra se puede duplicar. No obstante de representar aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto ha sido un sector abandonado por la última administración. Tan precaria ha sido la situación de los agricultores que se vieron forzados a recurrir a medidas en nuestro país, que ya se habían superado unos 10 años de la Revolución Ciudadana, porque en los años de la Revolución Ciudadana no veíamos este tipo de paralizaciones, y mucho menos quemas de llantas, y mucho menos situaciones que las que hemos vivido en estos últimos meses. El paro nacional de los agricultores del 12 de julio pasado deja mucho que desear. Ellos manifestaron su descontento, levantaron su voz para que el país y el mundo los escuchen. Todos conocemos la historia, los acuerdos a los que llegaron y que ambas partes anunciamos. El gobierno lo anunciaba como una victoria por la rapidez para solucionar el problema. ¿Qué hicieron? Llamaron a las mesas técnicas. ¿Pero qué acordaron en esas mesas técnicas? Obviamente, un gobierno de consenso, entre comillas, que abren las puertas al diálogo, invitan a los agricultores a las mesas técnicas, donde se iban a definir los lineamientos por establecer un precio digno para el cristal de arroz. Durante dos semanas, el gobierno, a través de la ministra de Agricultura, lo estuvo sentado a los agricultores en algo así como, diría yo, un tontómetro. Es que no hay otra forma de decirlo. Las siete mesas técnicas fueron una simple pantalla de humo. Presentaron la falta de imagen de un gobierno abierto al diálogo, cuando en realidad las decisiones se tomaron a kilómetros, bajo los intereses de otras personas. ¿Pero por qué me atrevo a decir semejante aseveración? Hay que preguntarle a los agricultores de a pie. ¿Cómo acordaron el precio de los 32 dólares? Si bien es cierto, dicen que, bueno, que un precio que no funciona, los precios de sustentación, que tendríamos que bajar los aranceles, que tendríamos que estudiar la productividad. Pero entonces, ¿quién controla el precio de la uria? Antes, le vendían 16 dólares. Hoy pregúntenos a los agricultores, 28 dólares una saca de uria. O sea, ¿quién controla eso? ¿Quién controla ese importante costo de producción para nuestros agricultores? Además que preguntemos si en esas mesas técnicas se definieron los lineamientos para establecer ese precio. Las ayudas memorias dicen que no y aquí las tengo, las que me han facilitado los agricultores. Porque yo sí tengo contacto con la realidad, con nuestra gente, con nuestros campesinos. Yo sí salgo a la calle. Señores, a los señores agricultores, lamentablemente, me atrevo a decir que les han tomado el pelo. Ya la ministra se presentó en una comparecencia en la comisión, a la que yo soy miembro, en la Comisión de Sobranía Alimentaria, el pasado 12 y 21 de junio. La señora ministra hizo una rendición de cuentas. Hizo una comparecencia que realmente no satisfiza a todos los comisionados. Se le preguntó qué va a pasar con la UNA, que es una empresa pública donde los agricultores se sentían tranquilos de que les pagaban los precios oficiales. Nunca contestó qué pasó con la UNA. Por ello, por aquello, por toda esa situación en la Asamblea, esta Asamblea debe exigir respuestas al gobierno. Y estoy de acuerdo que la ministra Tangi Vera vaya a comparecencia en la Asamblea Nacional. La deuda con los agricultores es grande. Ellos esperan respuestas. Respuestas del gobierno para poder sobrevivir. Lamentablemente, esa es la palabra que utilizan en todos los recorridos donde yo voy a lo largo de este país. Supervivencia es lo que dicen nuestros agricultores. Además, para terminar mi intervención, propongo que se incluya en la resolución lo que dije anteriormente, que se presenta una alternativa frente al cierre de la UNA, la Unidad Nacional de Almacenamiento, que era el lugar donde a ellos le podían garantizar el pago del precio de sustentación del arroz. Sobre esta empresa pública, el actual gobierno en los primeros días de su mandato anunció que estaba analizando si continuar con el proceso de liquidación o reactivarlo. Hoy se continúa con el proceso, pero sin plantear una alternativa clara. Siempre aseguramos que íbamos a dejar trabajar el gobierno en beneficio del Ecuador. Nos mantenemos en esa postura, pero deberían ser claros en cuanto a sus acciones. Deben de ser coherentes entre lo que anuncian y lo que realmente cumplen. Es importante que la señora ministra comparezca, que se deje de estar tomando fotos, que se deje de estar llevando maquinarias, que por cierto, hoy en la prensa local, leí que las maquinarias entregadas aquí en la provincia del Guaya no contaban con los equipos suficientes para su presión. ¿Para qué invertimos millones de dólares en maquinarias que no van a poder utilizar? Utilizadas por nuestros agricultores. Nosotros somos la voz cantante, la voz del pueblo, la voz de los agricultores, de nuestros campesinos, que en este momento están sobreviviendo. Y es importante que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto y que la ministra comparezca cuál es el plan de acción frente a todo nuestro campesinado. Nosotros siempre vamos a estar del lado de los que más necesitan y esta Asamblea debe de actuar así. Es toda mi intervención. Muchísimas gracias, señora presidenta.